Ministro, escúcheme, desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido, jodanse hoy para disfrutar mañana. ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia? ¿No le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifiquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no traemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? No solamente nos dicen acá al rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo de los nervios me quería morfar, vea.